Cuando dicen de enfriarles la plata a ellos, ¿es que la gente pueda sacar el 100% de los ahorros en la AFP, Franco? Sí, porque si no se los van a quitar igual. Don Roberto, mire. Ya. Don Roberto, mire. En Argentina, que es de izquierda y muy cercano a la señora Proboste, muy cercano a Boric, muy cercano a Meo, lo hicieron, le quitaron la plata a todos los trabajadores. Porque la izquierda en Chile y la derecha, lo único que hacen, lo han hecho muy bien, es estrujar y estrujar a la clase media. Muy bien lo señalaba don Antonio. Porque de esa forma le quieren pegar el manotazo a la caja. Yo cuando era niño en el Instituto Nacional, entonces yo iba a la micro y estaba la pecera. El chofer tenía que cuidar la pecera porque le pegaban manotazo a la caja. La izquierda le quiere pegar el manotazo a la caja a los fondos de pensiones. O sea, fin. Porque no saben generar riqueza.